Un nudo en la gargata Encuentra en las luces trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy Crecimos de la mano jugando sin jugar Hicimos una historia sin pensar en su final A veces tuve miedo pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos abiertos para mí De para el par siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides no me voy Y no 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 caben los recuerdos en toda la ciudad Mil gracias por tu risa que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo te diría desde hoy Que no cambiaría este viento a ninguna dirección Y gracias por tus brazos abiertos para mí Mil gracias por tus brazos abiertos para mí Y gracias por tu risa que no quiero aterrizar Y gracias por tu risa que no quiero aterrizar Y gracias por tus brazos abiertos para mí No me voy Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy No me voy, si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy Mientras no me olvides, no me voy Mientras no me voy Un nudo en la garganta, rompiéndome la voz No encuentro las palabras para decirte adiós Te busco entre las luces, trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy Crecimos de la mano, jugando sin jugar Hicimos una historia, sin pensar en su final A veces tuve miedo, pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos, abiertos para mí De par en par Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy Y no, 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 no No caben los recuerdos, en toda la ciudad Mil gracias por tu risa, que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo, te diría desde hoy Que no cambiaría este viento, a ninguna dirección Mil gracias por tus brazos, abiertos para mí Me parezca, siempre igual No me olvides, si me amarras a tu corazón